Buenas noches, de vuelta a las 8.45, conversamos ahora con Miguel Ixcal, él es miembro del Consejo Político del Comité de Desarrollo Campesino. Esta es la organización que ha anunciado para el próximo día miércoles un paro prácticamente en todo el territorio nacional, desarrollando actividades en 20 ciudades de toda Guatemala. Don Miguel, gracias por estar con nosotros, bienvenido a las 8.45, usted nos acompaña por la vía telefónica. Déjenos plantearle la primera pregunta, ¿por qué realizan el paro y exactamente en qué consistirá ese paro el próximo miércoles? Bueno, buenas noches. Respondiéndole a la pregunta, el motivo de la actividad más nuevamente el miércoles es en seguimiento a las demandas planteadas desde el 10 de febrero al ejecutivo y al legislativo, en donde se le plantean varias demandas. Ustedes piden que se derogue la ley emergente para la conservación del empleo y la ley de alianzas público-privadas. ¿Por qué concretamente esas dos leyes quieren ver derogadas? Porque son dos leyes que vienen en perjuicio de la población guatemalteca, ¿verdad? ¿En qué le perjudican a la población guatemalteca estas legislaciones? Nos perjudica por la relación al empleo. Es que el sector campesino va a tener ese empleo con ese salario de hambre que actualmente se tiene, la sobreexplotación que se tiene en el campo laboral, ya sea en la industria o en el campo, ¿verdad? E igualmente la segunda ley que ustedes preguntan, ¿verdad? Son leyes que, reiteramos, están totalmente en contra de la población. Hay otra petición más que traen ustedes hasta la capital y es que han anunciado que van a solicitar la renuncia del presidente Jimmy Morales. Estamos planteando las mismas demandas, aparte de lo que me preguntaron, las mismas planteadas como exigir la renacionalización de la energía eléctrica. Que los corruptos, los diputados corruptos del Congreso, dejen su curul y que sean castigados, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta lo que pasó la semana pasada en el Congreso, y sigue todavía en el Congreso, esa batalla campal que se tiene solo por el poder, el poder, ¿verdad? Y los diputados son los llamados padres de la paz. ¿Qué espera la población de Guatemala viendo esas actitudes décimas y vergonzosos que los diputados realizan en el Congreso? Y aparte de lo que ya la CICIG y el Ministerio Público los ha encontrado con grandes corrupciones, la población sufriendo bajo una gran pobreza extrema, mientras ahí hay la mina de oro en el Congreso. Don Miguel, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando con usted. Queremos que nos explique concretamente por qué piensan que debe nacionalizarse de nuevo la distribución de la energía eléctrica. Y queremos que nos explique exactamente por qué piensa que debe renunciar el presidente Jimmy Morales. Sobre todo, queremos que nos diga en qué va a consistir la actividad del próximo miércoles, ya que deben atenerse el resto de ciudadanos que transitan por todo el país. Ya venimos. Estamos de vuelta en las 8.45 y hoy día lunes conversamos con don Miguel Chical por la vía telefónica. Él es integrante del Consejo del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, que ha anunciado un paro nacional para el próximo día miércoles. Don Miguel, rápidamente, ¿en qué va a consistir ese paro? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué deben prever el resto de ciudadanos guatemaltecos? Primero, es que lo que deben de prever es que hay que madrugar, ¿verdad? También hacerle ver a la población que no es... ¿Madrugar porque a qué horas va a empezar el paro? En todos los departamentos comienzan a partir de las 8 de la mañana. ¿Y lo que ustedes van a interrumpir es el paso en carreteras o en el centro de las ciudades? Sí, en los centros de la ciudad. Son paros porque en ese momento, en esa fecha, la población decidió paralizar labores propias, ¿verdad? La población, en realidad los integrantes de su organización. Sí, sí. ¿Cuántas personas participan en este paro, don Miguel? Van a estar participando más de 100 mil campesinos, porque van a ser en los diferentes departamentos. En los distintos departamentos va a ser la actividad. Don Miguel, ¿y se va a interrumpir también el paso en puntos específicos de la carretera, como suele ocurrir, por ejemplo? No, no, no. Por esa fecha van a ser en los departamentos y van a ir culminando en... O sea, comienzan en los centrados de departamentos y culminan en frente a las gobernaciones, en donde se van a hacer entregas de documentos, de peticiones a los diferentes gobernadores de los departamentos. Don Miguel, ¿cómo financia Codeca una actividad de este tipo? ¿Reciben apoyo de algún tipo de organizaciones, de algún tipo de ONG no gubernamental, perdón, extranjera? ¿Cómo lo financian? No se recibe ningún tipo de financiamiento. La misma población es el que sale a la actividad con sus propios recursos, ¿verdad? Salen de las diferentes comunidades y van al centro de departamentos con los propios recursos que manejan ellos. Eso ha habido un malentendido en varias ocasiones por parte de varios medios, empezando con ustedes, de que hemos recibido financiamiento. La misma población es el que financia ese gasto de transporte que se hace por la situación que ya les expliqué hace rato. Nos dice usted entonces que es falso que se usen fondos extranjeros para financiar este... Es totalmente falso que se usen fondos extranjeros. Y la última pregunta para usted, don Miguel, ¿qué idea debería quedarle a la mayoría de guatemaltecos sobre esta actitud? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere que le quede a la mayoría de guatemaltecos respecto de la actividad del próximo miércoles? El mensaje es que nos demos cuenta de la situación que vive el país. Miremos un poco la vista sobre las carreteras totalmente en todo el país, no contamos con carreteras. Un camino pésimo, 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 que en esta oportunidad también van a salir en varios departamentos transportistas que prestan servicios públicos porque la carretera de feo está pésima. Segundo, es que ya lo que dije hace rato, el encarecimiento de una canasta básica vital en el país, los campesinos no lo llegamos a obtener. Don Miguel, gracias por acompañarnos el día de hoy a las 8.45 y gracias por transmitir su mensaje y responder a nuestras preguntas. Ponemos final así a esta emisión de a las 8.45 en día lunes y de inmediato le damos la bienvenida a Mario Rosales, quien conduce ya el debate aquí en Canal Antigua a partir de las 10 p.m. En este caso, Mario, a partir de las 10.03, adelante. Así es.